Entonces, me arranqué la acera y quedé así como si me hubiera arrancado un cacha de piel, pero me quedo justo como acá así de bigotas, horrible, y luego en las cejas como que, no, pues ni para maquillarte, entonces fui a mi entrevista así como con bigotito a la ondita. Promete que vendrás, ay, uy, me dolió, vendrás a Mérida prontísimo, sí, se los juro, eso ya es seguro, alguien quiere ir conmigo, no te golpees, yo estoy súper torpe, dime algo sucio, ¿qué les pasa? ¿Torpe o perfecta? Torpe. ¿Puedes? Ay, se me fue. A mi amiga Paula Ramírez le pasó lo mismo, no te sientas mal, es horrible, porque desde ahí yo estoy traumada y soy enemiga de mi cara con la acera, entonces ya no me depilo con cero la cara, jamás. Oigan, alguien se ha depilado con la acera. Oigan, tengo mucha risa interna. Por fin, se ha depilado con la acera, me voy a depilar con la acera. A ver. Dime que me amas, te amo mucho. Ya subirás el video, yo subiré, voy a subir, yo creo que dos videos la próxima semana, pero voy a intentar. Dime algo sucio, popó. Ah, qué tonto. La mayoría de tus fans son de Mérida, tienes que venir. ¿Cuál es la imperfección que más amas? Híjole. Híjole. ¿De quién? ¿De la vida o qué cosa? Yo me pilo con cera. Sí, de hecho yo siempre prefiero todo con cera. Jamás me quitaría algo de la cara con un rastrillo o algo así, o con esas de los hombres. Pero así, o sea, lo hago con pinzas, porque no sé, con rastrillo una mujer no está tan good, ¿no? Con láser no duele. Sí, de hecho, o sea, ya es muy personal esto, pero me voy a depilar con láser. Ya, de hecho, lo decidí. No es que sea doña cabello esa cara, ¿verdad? Ni en el cuerpo, pero no me gusta. Mira tu novia. ¿Tienes fecha para venir a Mérida? No sé, mi amiga va a venir a principios de mayo, pero es bien chismosa, así que ni le creo. Me dijo, voy a ir a finales de este mes. Y yo, ay, sí, qué buena onda. Y ella me dijo, voy a ir a principios de mayo. Pero esta vez como que sí le creí, porque ya me lo aseguró. Y entonces ya cuando venga yo voy a platicar con ella para que me vaya y a ver si los veo, ¿va? El rato tengo un torneo de tenis, échame suerte. Te echo suerte. Mira, tú eres tan cool con lo que sea. Porque te... Ah, el movimiento de los párpados. ¿Te gusta ir al cine? Me encanta. Te lo juro, yo podría ir diario. Como mi mamá... O sea, estoy mucho tiempo con mi mamá. Entonces, como a ella también le gusta, pues vamos juntos. ¿A ustedes les gusta? ¿Han ido al cine últimamente? A mí tus lentes están geniales. Gracias. Menciona un gusto culposo. Los dulces, supongo que es mi gusto culposo. Porque en verdad, adicta, adicta a los dulces hoy desde chiquita. Suéltate el cabello. ¿Qué? Échame la bendición. Te echo la bendición. No sé echar las bendiciones, pero... Un postre para diabéticos, híjole. Yo creo que no te la debo. Guapuritas, salúdanos. Please, te amamos. Porfitas, nosotros somos tu club de fans. Se ve súper rara la palabra fan. Así decía, así como que... Pero, en verdad, los quiero demasiado. Y muchas gracias a la gente que hace como cositas en Twitter, Facebook y esas cosas. Y es que en verdad lo agradezco. Me los quiero besar, ¿verdad? Pero no puedo. Yo ya ven a Mexicali, claro. Yo iba a ir hoy, pero ninguna película que... Ah, yo fui, ¿cuándo fui? Híjole, hasta ni me acuerdo qué película vi, pero... Era como de risa. Fui hace como... Fui hace como... La semana pasada, de hecho. Me pongo un baño de crema en el cabello. Está padre comprar en Borona. Yo creo... Estoy súper confundida. Creo que esa tienda es Blue o algo así. En donde ellos me mandaban antes... Bueno, no me mandaban antes. Me mandaron... Son muy buena onda, entonces me mandaron en Navidad algo. O algo así. O no me acosé ni cumpleaños de Navidad. Y sí estaba súper seguro. Pero no se sean los mismos. Yo creo que sí. Ven a Cuerna. Ya me estoy en Cuerna. Eh... Hoy fui al D.F. Ay, qué calor. Qué calorcito, eh. Digo, ajá, no. Qué calor. Digo, qué tráfico. Yo ya hice hermosa. Reto de la canela. No. No. Siempre me lo dicen, pero... Hasta siento alergia a la canela. No doy alergia a la canela, pero no soporto a la canela. Entonces, para mí sería como... Mi décimo doble reto. Entonces, compraste tu reloj. Lo compré en Liverpool, creo. Pero ya es más viejo que... No sé, lo más viejo. Tu primo, regálamelo. Te lo presto. Te lo presto. Para mí te lo presto. Y ya, ¿por qué siempre hablas de Sally? Me gusta mucho. Aparte, como en Cuerna es lo que puedo conseguir fácil, me gusta mucho. ¿En qué trajan sus papás? Pregúntales a ellos. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Canela? Ja, ja. Ok, no. Es que el reto de la canela es como... Bueno, ya sé. Todos lo saben, pero yo les voy a contar. El reto de la canela es que pongas en una cucharita canela en polvo y entonces te lo intentes tragar sin escupirlo. Y de hecho es bien famoso en YouTube. Pero no lo haría porque me da asco la canela. En verdad, el olorcito... Ay, no, gracias. Mucho gusto. Mándame saludos. No te salgas de 1, 2, 3. Sí, ya. Ya. Es preciosa. Iré a México solo por conocerte. Sí, acepto. Yo también odio la canela, ¿verdad? Yo odio muchas... Bueno, no las odio, no, pero no me encanta. Por ejemplo, no me encanta la piña en Alnibar. O la piña esa que le ponen como a la pizza, guacala. Pero sí me lo puedo tomar en agua. Y en suelta tampoco. Solo la puedo tomar en agua. No me gusta la canela, no me gustan las nueces. No me gusta el coco. El olor del coco no me gusta, ¿eh? Es algo mamona. Buenas tardes. Tiene fotos increíbles. Mi hermana dice que con qué programitas. Hace un buen que no edito una foto. Antes editaba, ya saben, con el programita ese de picnic. Pero creo que ya lo cerraron, ¿no? Ya sé, es muy fuerte la canela. En verdad, un día lo voy a hacer, van a ver. ¿Me dicen en Twitter? Sí. Oye, ¿por qué no me haces caso? Te amo, bye. Yo te amo más, bye. ¿Quieres ser mi novia Yuya? ¿Qué te gusta comer? Me gusta... Me gusta mucho la pizza. Me encanta, se los juro. No te metas con mi cucu. No, no me meto con tu coco. Ah, esa es una canción, ¿verdad? Con razón yo de dónde saco esto. Ah, no, lo supero. Vendrás a mi vida. ¡Sí! Ah, de hecho, voy a ir a... ¿A dónde? Bueno, pero está bien cerca. Ven a Cuerna y vamos a beber. No, o sea, me... Bueno, puede ser, puede ser. Suena perverso. Hazme caso, hermosa. Ya vives con tu mamá bien solita. Empecé a vivir sola, pero ahorita estoy con mi hermano y... A veces con mi mamá. Pero ya me voy a ir. Supongo que me iba a ir de nuevo el... ¿Cuándo? A principios de mayo, pero ahora me voy a principios de junio. ¡Sí! ¿Qué onda andas con Cés? Yo ya no andamos. Cés y yo. Yo igual ando la pizza. Igual a mí. ¿Qué... ¿Qué coche te gusta mucho? Me gustan los coches, pero no sé... No me da igual la verdad. Hay veces que me suba... El otro día me andaba subiendo un coche que no era el... El de nosotros. O sea, el que traía mi hermano. Y no sé por qué. Yo creo que la señora estaba cerca, entonces le puchó. Entonces ya estaba dentro de las señoras. Y bueno, ¿qué pasa? Yo... ¿Por qué no me haces caso? Creo que sí. Les mando muchos saludos a todos. Perdón si no les digo como a uno por uno. Canta. Manda saludos a Andrea, Suro y... Saludos. Muchos. Yo también odio mucha comida y me dicen rara. De hecho, a mí me encanta. O sea, cuando comía carne, era doña. Como todo. No, no. De hecho, como poquito. Así en general. Pero ¿cómo varías desde el día? O sea, me lleno... Me lleno muy rápido, se los juro. Pero... Como... Bien. Cuéntanos algo. Pues les estoy contando muchas cosas guapas. ¿Es cierto que saldrás en hoy? No. No que yo sepa. ¿Ven a Zacatecas o ya conoces? No conozco Zacatecas. ¡Feliz cumpleaños, Mari! ¿Me puedes mandar saludos? ¡Obvio! Yo también odio la canela. O sea, yo tampoco soy adérica, pero no me gusta. ¿Cuál es el color de tu cabello? No saben quién que les cuente qué hice con mi cabello. Es un fraude mi cabello. Es horrible ahorita. Está como todo seco. Pues ya mañana... Se supone que hoy lo iba a cortar, pero... No, regresé tarde. ¿Cuándo es la nueva temporada? No sé. Ya no voy a estar en 1, 2, 3. Pero no sé cuándo voy a ser la nueva. Voy. Oigan, los quiero mucho. Te invito al cine. Soy de Cuerna. Vamos. A el cine. Por Dios. Yo no podía vivir sin comer carne. Yo decía lo mismo. Y mírame. Ya llevo un buen... Así. ¿Qué asco de los párpados? Siempre los maquillas. Ah, ¿por qué te dan asco los párpados? No sé. Yo creo que el trauma me lo causó mi hermano. No sé por qué mi hermano cuando le agarro los párpados como que tiemblan. Yo se los juro. Como que hacen así como que... Bueno, no como que tiemblan. Como que... No sé cómo hace que los abres y los seadas rápido. Entonces, un día él hizo que yo tocara sus párpados. Y sentí como que... Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y desde ahí como que no me gustó. Y entonces, ahora él cuando estoy cerca y yo le hago algo. Hace que su mano toque... Hace que mi mano toque sus párpados. Y desde ahí como que me entró mucho asco a los párpados. Es como mi... Uf, uf. Por eso siempre les digo que les mando besos a los párpados. ¿Por qué los párpados? ¿Por qué los párpados? ¿Por qué los párpados? ¿Por qué los párpados me dan asco? Menos los dos te beso, obvio. ¿Por qué no comer carne? ¿Sabías que eres mi prima? ¿Por qué tu primo es muy lindo? Porque yo me quería hacer algo. Y después, este... No sé quién eres, pero te amo. Ay, gracias. Oye, ya me voy. No me haces caso. Bye. Ya repetimos mucho buenas tardes. Es como un trauma. Ya sé, yo repito mucho buenas tardes. A mí me confundieron por teléfono como una niña. A mí me lo dicen siempre. Pero saben cuando... Hay veces que es como... Un pro, ¿no? Cuando hablan los de... Los de teléfonos o algo así o cualquier cosa. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías comunicar con un mayor de edad? Y yo digo, no, no es tan... Y así. Ya saben, algo bueno conmigo. Este, y ya. Y ya. Entonces siempre como que excluyo de eso. ¿Duelen mucho los piercings? No, un poquito. No se siente rico, pero...